Por otra parte, el brote de aguas negras en el drenaje de la calle Las Ánimas de la comunidad de San Nicolás de Calacuayan, esto en el municipio de San Lorenzo, Chautzingo, representa definitivamente un riesgo de salud para 20 familias. Así lo informaron habitantes de San Nicolás quienes se encuentran inconformes y, bueno, pues, están preocupados por este hecho. Delia Reyes con todos los detalles. El brote de aguas negras en el drenaje de la calle Las Ánimas de la comunidad de San Nicolás de Calacuayan en la Junta Auxiliar de San Lorenzo, Chautzingo, representa un riesgo de salud para 20 familias. Así lo informaron habitantes de San Nicolás. Por su parte, el edil auxiliar de esta comunidad, Buenaventura Hernández Lozada, destacó que dentro de las obras prioritarias para el periodo 2009 se encuentran las calles Independencia y Las Ánimas, calles donde el drenaje está en malas condiciones. Se está llevando ya a feliz término la calle Independencia, también se está programando para la calle Las Ánimas. Ahí tenemos un drenaje que está en malas condiciones. Hernández Lozada reconoció que los vecinos están inconformes por los olores fétidos, ocasionados por las aguas negras, e hizo un llamado para que el presidente municipal, Gerardo Hernández, apoye para resolver este problema, que día a día se está grabando aún más, ya que no solo corren aguas negras, en ocasiones también animales muertos y todo tipo de basura. Y ahorita que está muy mal, el olor, pues está muy mal, la verdad, entonces es muy urgente que nuestro presidente municipal nos apoye de esa manera. Por último, los vecinos señalaron que los olores fétidos son cada vez más constantes al formarse el canal de aguas negras y pidieron al ayuntamiento auxiliar que revise cuanto antes esta falla, para así disminuir la incertidumbre en la que viven decenas de habitantes. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.